¡Suscríbete al canal! Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto. Necesito algo fresco, algo diferente. Era el cuchillo que segundos más tarde cortó en seco sus gritos y su cabeza. Encantador. Donis Day debería protagonizar el musical. Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido. ¿En serio va a ser esta su próxima película? Sí, señora. Prueben los deditos de salchicha, son dedos de verdad. Nadie respeta el nombre de Hitchcock como Páramo, pero hasta un hombre con talento puede apostar por el caballo perdedor. Esta será la próxima película del señor Hitchcock. Perfecto. Si conseguís el dinero. ¿A nombre de quién lo extiendo? Tendremos que vender toda la casa o solo la piscina. Suscita intriga, ¿verdad? Matar a la protagonista a mitad de la película. ¿Cómo va a rodar la escena de la ducha? Lo digo porque, bueno, mi delantera no es precisamente plana. No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos. Vaya. ¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar? No sufras, querida. Solo es una maldita película. ¡Más rabia! ¡Más! Mi marido está obsesionado con los asesinatos. Eso no se estrenará en este país. ¡Quiero ver alguna escena! Estoy bajo una terrible presión con esta película. Y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo. ¡Hemos hipotecado la casa! Soy tu mujer. Si la crítica es buena, lo celebro contigo y lloro por ti cuando es mala. Tengo que aguantar a gente que me ignora como si fuera invisible porque lo único que ven es al gran y glorioso genio, Alfred Hitchcock. ¿Cómo acaba? Le prometí a madre que no lo contaría. Vaya, qué pillo. Aquí hay un desnudo. Como ves, tiene los pechos grandes y era un desafío no mostrarlos.